Bueno, migración del Estado Dominicano ha llegado y para de manera determinada los ilegales haitianos que están azotando aquí en San Francisco de Macorís, que están ocupando propiedades, espacios públicos, pues nosotros en combinación con lo que reglamenta la ley de migración y las autoridades hemos estado desde las 4 de la mañana acompañándole estos operativos que han estado yo depurando y todas las personas que están legales, los nacionales haitianos, ellos lo han dejado tranquilos y los que están ilegales lo han estado pues entrando a un vehículo para llevárselo a Santiago y depurarlo allí y entonces someterlo a lo que es la ley de migración a los nacionales extranjeros. Por lo que aquí estamos un apoyo y es un clamor que hemos estado viendo de estas personas que viven allí, y de otras comunidades de las cuales nosotros tenemos que apoyar. ¿Será continuo? Continuo totalmente. Un haitiano no puede tener un negocio en un parque, en una acera, en un mercado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.